Estamos nuevamente en una situación complicada de confrontación. Hace algunos días atrás se ha escuchado al presidente de la república y al premier haciendo un llamado a las bases, a las rondas campesinas y esto le ha costado ahora una invitación al premier. Mañana a las cuatro de la tarde tendrá que estar en el pleno del congreso, así como también una nueva interpelación en contra del ministro de transportes y comunicaciones. ¿Algo ha cambiado después de este último veintiocho de julio? ¿Se agudiza aún más la confrontación? Bienvenido, lo escuchamos. Buenas tardes, Richard. Muchas gracias por su invitación. Gusto estar en su programa. Yo creo que sí, en los últimos días, digamos, el presidente enfrenta la acción de la justicia. Hay un cerco, digamos, sobre él. Son ya seis las investigaciones penales que tiene. Recordemos que es el primer presidente en ejercicio que es investigado por hechos ocurridos durante su mandato. Este, digamos, este breve año que acaba de transcurrir. Y lo que estamos viendo es, además, los resultados de la detención del señor Pacheco, su ex secretario general de Palacio, y la búsqueda por la policía del ex ministro Silva. En ese escenario de, digamos, acorralamiento del presidente, el presidente ha optado por, por un lado, una estrategia de defensa legal y, por otro lado, una estrategia de defensa política, que lo ha sacado en su silencio, que lo ha puesto a la ofensiva, donde el elemento central es la victimización. Hay una especie de campaña, llega a hablar de golpe, incluso, que integraría un sector del Congreso, la derecha en el Congreso, la fiscalía de la nación, que lo investiga con el apoyo de la policía y el Poder Judicial, y, por supuesto, los medios de comunicación, como el suyo, que son, digamos, el eco de las investigaciones que tienen lugar. Los medios de comunicación no hacen sino dar cuenta de los avances de esas investigaciones, de los nuevos hallazgos y comentarlos con la opinión pública, ¿no? Entonces, no hay, en realidad, un golpe de Estado en marcha, como se ha dicho, ni una campaña mediática para sacarlo de cualquier manera en el Palacio de Gobierno. Lo que hay es un avance claro de investigaciones que dan cuenta del involucramiento del presidente en graves hechos de corrupción. Pero, ¿esto cuánto más le durará al presidente de la República? Porque lo hemos visto en los últimos días, teniendo mucha actividad ahí en Palacio de Gobierno, sí, pero reunidos con bases sociales, con grupos de ronderos o con quienes no tenemos nada en contra, pero hemos visto una suerte de populismo, de una suerte de portátil para, aparentemente, empoderar más aún al presidente de la República. Pero eso es algo que es espontáneo, es algo que se arma, es parte de una estructura, ¿eso durará? No sé, ¿qué análisis usted tiene en este tema? Bueno, hay, digamos, hay sectores que, como indican las encuestas, que todavía respaldan al presidente. Son sectores minoritarios, sobre todo en las zonas rurales del país, en los niveles económicos más pobres, digamos, los sectores de IE, que es de donde el presidente obtuvo la votación para entrar a la segunda vuelta, digamos, ¿no? Son sectores que, a pesar de todo, siguen, no todos, pero siguen con el presidente, entre el 20 y el 25 por ciento. Entre uno de cuatro, uno de cinco, mayores de 18 años todavía están con el presidente, y lo que el presidente está tratando es mantener ese apoyo, ¿no es cierto?, y activarlo para sobrevivir lo más posible. Junto con una estrategia en el Congreso de impedir que el Congreso pueda tomar acciones contra él, a través de esta política de cooptamiento, ¿no?, de los niños, por ejemplo, de Acción Popular, lo que se suma a los votos que tiene de la izquierda, digamos, unos votos más son suficientes para que no el Congreso pueda, por ejemplo, vacarlo, ¿no?, que es lo que él teme. Es una estrategia de sobrevivencia mientras avanzan las investigaciones. Frente a ellas él no tiene nada que decir cuando ha ido a declarar ante la fiscal de la nación, se ha quedado mudo. Es curioso, ¿no?, un presidente que dice que todo esto es inventado y tiene la oportunidad de, digamos, de virtuar las acusaciones contra él ante la fiscal de la nación y se queda mudo. La otra estrategia de defensa que es un poquito más eficiente, pero hasta ahora no ha tenido resultados, es la de obstruir la acción de la justicia, Richard. Hoy día tenemos la noticia de que ante el pedido de la fiscalía para que Palacio Gobierno entregue las cámaras de videovigilancia para, digamos, poder determinar si hubo obstrucción a la justicia cuando llegaron los agentes de la policía y la fiscalía a detener a la señora Jennifer Paredes con una orden judicial, la información de Palacio es que las filmaciones han desaparecido, ¿no? Y esto se suma al habeas corpus que ha presentado para dar cuenta de que los señores Colchado, el coronel de la policía que allanó Palacio junto con el fiscal Hans Aguirre y el juez que ordenó el allanamiento han vulnerado la ley y está pidiendo que la justicia constitucional se pronuncie sobre esto. Probablemente, como hay antecedentes, el de Pedro Chávarri o el propio allanamiento, ¿no es cierto?, de Palacio, en el caso de Petro Perú, ese recurso va a ser rechazado. Pero, digamos, es parte de la estrategia de defensa legal del presidente. Ahora usted me dice cuánto éxito le auguro yo a la estrategia de defensa política, ¿no? Vamos a ver, acaba de comenzar, hay que reconocer que el presidente es muy impopular en la mayoría del país, pero como digo, tiene sectores. Vamos a ver hasta qué punto puede jugar con ellos y distraer la atención y convencer a la ciudadanía que en realidad es víctima y no, digamos, objeto de unas investigaciones que dan cuenta de que ha llegado al poder para abusar de él y beneficiarse él y los suyos en lugar de concentrarse en hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? Que es ver cómo gobierna para los más pobres que lo eligieron en realidad, ¿no? Correcto. Porque le cuento un poco la experiencia que se vive aquí en el sur del Perú, que se supone que es una de las regiones donde más ha apoyado al presidente de la República, como es el caso de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Si bien este discurso de victimización le ha sido muy útil, pero la gente se cansa. Lo digo por el sector agrario. Por un lado apoyan al presidente de la República, pero por otro lado esperan que también atenda a sus necesidades con la adquisición, por ejemplo, de estos fertilizantes que hasta el momento no llegan, que no se puede concretar una compra. Y eso ha generado un tremendo desgaste aquí en la zona sur del país. Imagino que hay una situación similar también a nivel nacional. Sí, exacto. Claro. Porque el presidente se ha descuidado, se ha dedicado, digamos, a abusar del poder, como digo, para beneficio propio y de familiares que ha llegado. Ha constituido, como se ha dicho, Richard, un gobierno de amigos, de gente a la que él conoce, o con vínculos políticos o amicales, o incluso paisanos de él. Pero no ha constituido un gobierno para atender los problemas de la gente, que es para los que fue electo, sobre todo los más pobres. Entonces, como usted dice, tenemos un gobierno que no puede comprar uria. Estamos en la tercera compra de uria y tiene problemas. Y los agricultores necesitan fertilizantes agritos y el gobierno hasta ahora no ha podido proveer de ellos. Lo mismo ocurre con los pasaportes. En fin, hay una administración pública que está muy descuidada por los malos nombramientos que ha hecho el presidente de personas que no tienen calificación, en algunos casos tienen problemas con la justicia, pero en la mayoría de los casos no están calificados, ¿no? Para, digamos, dirigir ministerios grandes que tienen grandes responsabilidades a nivel nacional y brindar los servicios públicos que la gente espera. O sea que, como usted dice, claro, ¿cuánto tiempo va a durar este engaño? Porque, en el fondo, lo que él está tratando es de construir una cortina de humo para que el foco no esté en las investigaciones contra él y el abuso de poder que ha hecho, sino que esté, digamos, en otras cosas, ¿no? Supuestamente, en este esfuerzo de sus adversarios por destituirlo y por sacarlo del poder arbitrariamente, ¿no? Esperemos, ¿no?, que la decisión del Congreso, por ejemplo, de llegar mañana a Libar Torres y de interpelar al ministro de Transporte, que antes fue ministro de Vivienda y que está acusado también, digamos, no acusado, pero imputado por la fiscalía de ser parte de una estructura criminal que integraría al presidente, ¿no?, para conceder obras públicas, pues, sin concurso y sin meritocracia, ¿no? Esperemos que estas dos, digamos, la presentación de mañana de Torres, el primer ministro, y la interpelación del ministro Alvarado sirvan para, precisamente, discutir en el Congreso los alcances, ¿no?, de los hallazgos, de las investigaciones fiscales que hay contra el gobierno y desvirtuar, pues, esta campaña del presidente y del premier, ¿no es cierto?, de acusar a la oposición de querer hacer un golpe contra él, ¿no? Pero, por parte del premier de la República, parece que él está muy confiado de las limitaciones que tiene este Congreso de la República, porque él le decía no me invitan, no me han censurado, casi pechando y retando al Congreso de la República, porque parece que conoce muy bien el pie por el cual cogea este Congreso de la República también. Sí, pues, parece que el Congreso se ha metido en un problema, porque hay sectores que quieren llevarlo para zarandearlo, pero el premier es ducho en la confrontación, ¿no? Más bien, las críticas a él han sido que en lugar de sentarse a dirigir el gabinete y gobernar y, digamos, de alguna manera, paliar las limitaciones que tiene el presidente para la conducción de su propio ejecutivo, se ha dedicado más bien a confrontar, ¿no?, con el Congreso y con la oposición, y es bueno en eso. Entonces, la invitación, ni siquiera lo están interpelando, la invitación al Congreso es de pobre filo, ¿no?, porque podría terminar siendo aprovechada por el premier para continuar con la estrategia de victimización y de, digamos, ataques y confrontación con el Congreso, que es un Congreso muy débil, muy impopular también, y que ha incurrido en gravísimos, digamos, despropósitos, ¿no?, legislativos, este... y tiene una serie de problemas, pues, que lo han desprestigiado, más que al Ejecutivo, incluso, en este primer año. Si, además de eso, no hay una mayoría del Congreso que quiera, de verdad, llamarle la atención al Ejecutivo, por ejemplo, censurando a Torres, Torres sabe que va a terreno seguro y, eventualmente, ganador. Bueno, vamos a ver qué pasa, yo no quisiera que salga ganador de esto, pero, como usted dice, sé también, como Torres, de qué pie coge al Congreso y él va a aprovechar, ¿no?, también para pechar y para confrontar, como ya ha empezado a hacerlo. Yo creo que, digamos, el Congreso en general tiene una buena oportunidad, sobre todo la oposición al gobierno, de presentar ante la opinión pública, ¿no es cierto?, los alcances de las investigaciones y desvirtuar esta supuesta campaña contra el Ejecutivo, ¿no? Ojalá que la aproveche, y lo mismo con Alvarado, pero está por verse, digamos, porque, como hemos dicho, acá tenemos una crisis política donde el problema no es solo el Ejecutivo, sino también el Congreso, ¿no? Por eso lo más importante sería que se pueda concertar una salida política acordada, por supuesto, y negociada políticamente para un adelanto de elecciones, no solo a la presidencia, sino al Congreso también. Y en esa línea, justamente, del adelanto de las elecciones, hay proyectos que han sido presentados en el Congreso de la República, pero parece que no han sido priorizados, porque hoy escuchaba al congresista Hernando Guerra y decía que se han priorizado ya los temas en la Comisión de Constitución, pero uno revisa la lista y no está estos proyectos que buscan modificar estos artículos que permitan el adelanto de elecciones. Para ellos, creo que tampoco está en el interés de ellos de poder adelantar. No se quieren ir, y tampoco se quieren ir junto con el Presidente de la República. Así es, así es. En el caso, por ejemplo, de Susel Paredes, ella ha presentado un proyecto y ha dicho que quiere que se acumule al proyecto de la congresista Igna Calle, que son dos proyectos para adelanto de elecciones, pero en efecto están siendo postergados por Guerra García de Fuerza Popular, que es curioso, ¿no?, el caso de Guerra García, porque Keiko Fujimori ya ha declarado en un par de oportunidades que lo más sano sería, pues, en efecto, ¿no?, un adelanto de elecciones para el Congreso y para la Presidencia de la República. Y otros líderes también, Acuña ha dicho lo mismo, este, bueno, Francisco Sagasti, que ha declarado sobre el tema, creo que fue quien lanzó una primera iniciativa en este sentido, este, Acción Popular también ha dicho que la situación no va para más, y que si se discute la vacancia en el Congreso, Acción Popular debería votar a favor de la vacancia. Es decir, hay una suerte de divorcio, este, Richard, entre lo que dice la dirigencia de los partidos y lo que hacen los congresistas, porque los congresistas temen que un adelanto de elecciones signifique el acorte de su mandato, ¿no es cierto? Tienen, por la justa, un año y han sido elegidos para cinco. Entonces, ahí lo que hay que es tener en cuenta la experiencia en 2000, donde se acortó el mandato incluso antes de que terminara el primer año, y ahí se adoptaron algunas medidas como ofrecer algunos incentivos, ¿no? Para que los congresistas pudieran, digamos, pudieran votar por el adelanto de elecciones, ¿no? Creo que eso es algo que en su momento tendrá que ser discutido, ¿no? Correcto. Algo final, y es algo que usted mencionó, y en apelo a su experiencia como ministro del Interior, ante esta noticia de la pérdida del contenido de cámaras en Palacio de Gobierno y el informe que se le ha remitido al jefe de la Casa Militar, el ministro del Interior, el actual ministro del Interior, ¿debería responder por eso? ¿Alcanza responsabilidad al ministro del Interior? Ahí me agarras, Richard, no sabría decirte, creo que no, porque Palacio de Gobierno es, digamos, competencia de la Presidencia de la República, el presidente no es responsable políticamente, de manera que me imagino que la autoridad política que tendría que responder, si no es el presidente de la República, es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Las oficinas de la PCM también están en Palacio. Entonces yo creo que la autoridad política responsable ante una situación así, imagino que tendría que ser el PCM más que el ministro del Interior, pero no es algo que haya estudiado Richard. Habrá que ver, porque esto es grave, acuérdate que una de las seis investigaciones contra el presidente está referida precisamente a la obstrucción de la justicia, ¿no? El conjunto de decisiones que ha ido tomando para impedir que se le investigue. ¿Te acuerdas que removió al ministro del Interior, Mariano González, porque armó este equipo para dar con Pacheco y con Silva, y al presidente no le gustó? Después le pidió a través del ministro del Interior a la fiscal de la Nación que removieran a alguno de los integrantes del equipo especial de la policía que está interrogando a Pacheco y que está buscando a Silva. Y ahora, digamos, las dificultades para que entraran a Palacio, el habeas corpus que ha presentado para que se declare nula la resolución que permitió el allanamiento de Palacio, y ahora la desaparición, ¿no es cierto?, de las filmaciones precisamente sobre ese allanamiento que darían cuenta de hechos de obstrucción a la justicia, ¿no? De manera que a medida que pasa el tiempo, el presidente va sumando, ¿no?, nuevos elementos que lo complican más en un intento de impedir que la justicia haga su trabajo en relación con las acusaciones por corrupción que pesan sobre él. Correcto. Un tema final que olvidaba, y para conocer su opinión como político, Perú Libre está presentando un proyecto para que los medios de comunicación puedan conceder espacios gratuitos a las autoridades. ¿Qué opina acerca de eso? Es decir, que las autoridades tengan justamente espacios gratuitos en los medios de comunicación. No hablamos en los medios del Estado, ¿no?, como Canal 7, sino en los medios de comunicación. ¿Qué opina acerca de ese proyecto de ley? Mira, esa es una tarea que los medios cumplen regularmente, ¿no? O sea, los espacios políticos en los medios, que son numerosos en todo el país, normalmente están al servicio de conocer la opinión de las autoridades y exigir explicaciones por parte de las autoridades sobre la labor que cumplen. De manera que me parece que esos espacios existen. Esto de darle a los medios espacio para que las autoridades, adicionalmente, ¿no?, para que las autoridades digan su verdad, serían espacios en los cuales las autoridades no están sometidas al control de la prensa, ¿no?, y bueno, la razón de ser de la prensa es precisamente que existan esos espacios, pero a través del cuestionamiento que los propios periodistas como representantes de la ciudadanía hacen a esas autoridades, ¿no? Me parece que una medida de esa naturaleza no se condice con las normas sobre libertad de expresión y prensa que tenemos vigentes y que no sería procedente, ¿no? Yo creo que hay libertad de prensa en el Perú. A mucha gente no les gusta, a las autoridades en problemas menos, y a los congresistas de Perú posible menos, ¿no?, que han llevado, digamos, al Congreso con una agenda de libertad de expresión bastante poco democrática, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer más bien es alentar, y el presidente debería dar el ejemplo, ¿no es cierto?, de dar la cara ante los medios y responder ante las preguntas de los medios. O sea, pongamos el caso del presidente, ¿acaso el problema del presidente es que no tiene acceso a los medios o el problema del presidente es que no quiere dar la cara a los medios porque lo que quiere es hablar solo, como habla en sus consejos descentralizados o en las reuniones que ha dado en Palacios, rodeado de gente amiga, pero no quiere explicar los problemas que tiene, los incumplimientos gubernamentales en que ha incurrido ante periodistas críticos. Lo que quieren, y una iniciativa como esta es precisamente lo contrario, darle espacio a las autoridades para que se despachen a su antojo sin ningún cuestionamiento por parte de la prensa, ¿no? Y eso es profundamente antidemocrático. Correcto, y eso en realidad hay que tomarlo con mucho cuidado. Muchísimas gracias por este contacto que tiene con nosotros aquí en Radio 1. Gracias a usted, Richard.